¡Hola a todos! Es The Epify y bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto San Andreas en el episodio anterior. Hemos, no sé si empezado la cuarta temporada de San Andreas, pero de una u otra forma estamos bastante lejos de San Fierro. Bastante lejos, ojo. Hemos hecho un gran recorrido desde San Fierro hasta llegar a estos campos abiertos. Los cuales no están nada mal, déjenme decirles sinceramente, están muy lindos, muy tranquilos, muy relajantes. Qué lindo venir acá y perder el karma de la ciudad, hasta en la vida real pasa y hasta en un juego se nota. En el episodio anterior hemos, nos está mandando una voz, la cual no se sabe qué pasa, quién es. Pero por lo visto tiene que ver algo con el suite con nuestro hermano, porque al comienzo, o sea en el episodio antepasado nos dijo esta voz. Que si no hacíamos lo que él, él o ella nos pedía, o quien chucha sea la voz, que parece un robot como ya dije, le iba a pasar algo a nuestro hermano. Muy bien, en el episodio anterior completamos su primera misión para esta voz misteriosa con un signo de interrogación. La primera misión constaba en manejar una camioneta y pues avanzar por puntos de encuentro. Pero en este episodio vamos a continuar con la segunda misión de la voz misteriosa llamada Hijack. ¡Ay carajo! ¿Qué carajo? ¿No estaba muerto este pendejo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú crees que soy un proveedor de drogas? ¿Y tú crees que eres un cruzador de amor? ¿Tú has alguna idea de lo que está pasando? ¿Tú? 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 No, no pagas tan poco atención a cosas como posible. No seas una parada niña conmigo. Tengo trabajado por una agencia de gobierno. No importa cuál es el que, no intentaré ni confundirte. Sí, cuando nos conocimos, estaba involucrado en los ataques en Latinoamérica de cualquier manera necesaria. Eso no hace que me sea un proveedor de drogas. Ahora, el dinero que hemos recibido, los amigos que hemos ganado, nos ayudó imágenamente a nuestros intereses extranjeros. Un agencia de gobierno. Chicos como vosotros, esperan a los héroes. Estamos luchando una guerra ahí. Seré un héroe y perdemos. ¿Y qué tenemos? Comunismo en Ohio. La gente está compartiendo, nadie está comprando cosas. Ese tipo de mierda. Así que relajate y escucha. Bien, bien, escucho. Sé qué tipo de hombre eres. Necesito un hombre como tú. Para hacer cosas que no puedo hacer. ¿Como qué? Necesito que comandarte un truco. Un agencia rival con una agenda social confusa. Ellos tienen cosas que necesitamos. Ahora, esto es un trabajo de dos personas. Necesitas un amigo. Usa un amigo. Usa un amigo de tu hermana. Pero no le diga una cosa. Recuerda. Te estaré viendo. Todo es tan raro. Turino no resultó ser el malo que creíamos. Uy, César llegó bien rápido, hermano. Me gustaría que las chicas en la vida real lleguen hacia un lugar sin ofender. Porque hay varias que llegan, pero hay otras que se demoran más de una hora. Lo siento mucho, es la verdad. Tienes que usar esa moto para acercar a César lo bastante del camión. A ver, aguanta. Claro, vamos a ir donde un camión. Tenemos que asaltar un camión en la autopista. De nuevo a San Fierro. El camión viene a las aventuras y se dirige a Foster Valley por Grabber Bridge. Ya. Tengo que agarrar el puente, obviamente, por lo visto. A ver, a ver. A ver. ¿El camión está viniendo para acá? Eso es lo que no sé. Vamos a ver un momento. No, el camión no está viniendo. Está yéndose. Está de frente. Está para allá. Y nosotros tenemos que agarrarlo, creo. Aguanta. No, no sé. Voy a avanzar un poco más porque la verdad no sé la ruta del camión. Sí, compadre. Vamos a saltar un tren. Ay, pero qué mierda me mandan a hacer. Ahora estoy trabajando para un gobierno. Recordemos que en un GTA cuando ya el personaje o el protagonista o el antagonista empieza a trabajar para los gobiernos. Quiere decir que ya estamos en las partes de cosas serias del juego. Ojo. Y para ello yo necesito más vida. Más barra de vida. Porque para ello vamos a estar con unas balaceras increíbles, supongo yo. Que es lo más obvio. Pero bueno. No sé. Voy a tener que hacer las misiones de ambulancia para ganarme la barra de vida. Ay, carajo. Ya estamos llegando. Ya llegamos, de hecho. A ver. A ver, un momento. A ver, carajo. El tren está arriba, amigo. Claro, claro, claro. A ver, vamos a salir de acá. Puta, ojalá no me arrasen ningún tren por acá, compadre. Me voy a la mierda, en serio. Ok, el tren está arriba, amigo. ¿Cómo carajos el tren está? Ah, ya entendí. Ay, carajo. No puedo subir acá ni fregando. Ay, la puta madre, hermano. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ay, mierda. ¿Cómo? 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 Mierda. ¿Vamos a subir al puente? Ah, puta madre, hermano. Ok, ok. Ya vi ya. Ya vi el tren. Carajo, salgan. ¿Y el puente para dónde? ¿El puente? ¿El tren para dónde se va? Ay, carajo Ay, carajo, ay, carajo Que soy un cojudo Bueno, ya Vamos a dar la vuelta en huya Ya, ya, te tengo A ver Ay, Dios mío Pero me están haciendo conducir bastante, hombre A ver César, agárrate Ponte al lado izquierdo del camión Y mantén la moto en posición Hasta que César esté listo para saltar Oh, shit ¿Qué más cerca, huevón? ¿Qué más cerca, huevón? Estoy cerca Ay Pero qué carajos Qué carajos Pero Este César es un imbécil Encima se fue Se fue Me dejó solo Cojudo Papanata de mierda En fin En fin Lo que pasó, pasó Entre César Villalpando y yo Ahora vamos a de nuevo hacer esta vaina Pero la verdad que Ay, pero salta, pez cojudo, ¿ya? Esta vez vas a saltar A ver Ya, ya estoy cerca, huevón La puta madre La puta madre César Dale, huevón Dale Oye, ¿qué? Ay, concha Ay, tu madre Por fin hiciste algo productivo Ay, concha Ya A la mierda Oh, shit Sube el camión Y llévalo de vuelta al garaje Ya está Oye, ven ese auto Ay, ay Ay, mierda Este Ay, el camión está Que quema, hermano Dios mío Dios mío Ya Ah, el garaje Pero tengo que regresar todo Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta tu coche Vamos a bajar por acá Ya, vamos a bajar Ok, ok Recuerden que No se debe desenganchar la parte de atrás Pero lo malo es que no tengo un ángulo para que Puta madre, huevón No, no Como mierda, huevón Ya sé Ya sé Vamos a retroceder en bajada Así es No puedo encurvar el camión No puedo forzarlo Recuerden que si lo fuerzan La parte de atrás se desengancha Sale acá Ay, carajo A ver, a ver A ver A ver No, no A ver Ya Tranquilo, tranquilo Ay Ay, concha de tu madre Esos autos de mierda, men Puta madre, carros Ay, Dios mío No, 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 no No, no Ahí, ahí está bien Así, lento 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 Mierda Que miedo Ya, ya está Ya llegamos A Podríamos decir A la parte Ay, carajo Salgan Mierda Ay, mierda Una estrella Lo último que faltaba Huevón Ay, carajo Ya, cuidado Ay, concha de tu madre Ay, concha de Ay, concha de tu madre Este camión de miércoles Ok No Necesito una salida Necesito una salida Ay, ay, creo Una salida Ay, concha Ay, no, no No, no ¿Qué estoy haciendo Por mi madre? No No, no, no Ay, no No, no, no No Me voy para abajo Me voy Ay Ah Tercer intento La puta de su madre Huevón No puede ser posible Dios mío Si no es César Es la policía Pero yo tengo que ser sincero He manejado hasta el culo No, sí Carajo Que ya súbete Huevón Ya, dale No, yo Sinceramente He manejado hasta el perno Huevón La he fregado Ahí Ay, carajo Ya, puta madre ¿Cómo voy a subir al camión? Si ya Está todo pegado Dale, dale Sube Puta madre Se ha quedado en una posición Más pendeja ¿Qué es esto? El juego se fugió Dios mío ¿Qué es esto? Puta Pero el camión Se ha quedado en una posición Pendeja Aprieto F Y no sube Aprieto F Y no sube Sal de ahí Cojudo A ver Gracias a Dios Tengo una bajadita acá Esto me va a ayudar bastante ya Ok, ahora sí estoy Ahora está más fácil esto ya Porque Tuvimos una bajada de frente No tuvimos que bajar Podríamos decir En En Sale de acá Carro de mierda No tuvimos que bajar En Retroceso No, no Qué mala manía Tengo De ir por el grasa En lugar de ir por la calle Huevón Por la pista Huevón No sé qué me pasa Creo que hoy es uno de esos días De días cojudo O sea, sí Es uno de esos días Que estoy cojudo Huevón Sí, la verdad que sí Yo sinceramente me siento imbécil La verdad He perdido la anterior Por cojudo Me han arrestado por cojudo Me arrestaron creo, ¿no? Sí Bueno, en fin Hay carajo Pero el garaje Me lo pueden poner más cerca Huevones Puta madre Huevón A ver No De nuevo ¿Saben qué? Me concentro Ya vayanse la mierda ¿Por qué siento que la ruta no acaba? Maldita sea Huevón Ya Ay carajo Esta misión está más difícil De lo que creía No, la verdad que sí Uno cree que esta misión Puede ser bastante fácil Porque solamente es un Robar un camión Y llevarlo al garaje Pero lo que se le complica A toda esta misión Como pueden ver es La cisterna Que no se desenganche De la parte de atrás Bien Hasta Gracias a Dios La cisterna nunca se desenganchó Los problemas fueron Por el simple hecho de Puta madre Ahora parecemos Arpar cacochos Por el simple hecho De que me César no quería saltar La primera vez Y pues Nada Me 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 arrestaron Eso es todo Cuídense un abrazo enorme Los quiero bastante chicos Un like si les gustó el video Me ayudó bastante Gracias Chau chau Más bien Más bien No chau Porque me van a llamar Ya sabía que me iban a llamar ¿Ven? Ahora quien A ver ¿Quién es? Toretto Toretto que diga Ay pendejo ¿Cómo se llamaba este pendejo Toretto? Que creo que yo estoy En rapid furio Este Rancho de Toreno El Toreno Es el rancho de Toreno Ahí vamos al rancho de Toreno En el próximo episodio Nos vemos en el rancho de Toreno Chau Cuídense Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video ¿Qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber Mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etcétera Si quieres saber Que juegos he jugado O Que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo Tengo En mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí le respondo Todas mis dudas Y ahí Pueden ver Todos los juegos Que conozco Y cuales no conozco Y cuales voy a hacer Si no encuentran Un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá No lo haga O hay poca probabilidad Que programas uso para grabar Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On Para mayor edición Y aún No sé usar Sony Vegas Si Sigo siendo Un huevón Eso es todo Gracias Un huevón 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 Un huevón